Son 136 elementos policíacos, entre ellos 90 policías viales y 46 estatales, quienes este jueves se unieron a las labores operativas luego de graduarse como nuevos oficiales, aunque este número no elimina el déficit que registra el Estado, que rondaría entre 5 y 7 mil elementos. El coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berube, señaló que la meta para el próximo año es la contratación de 400 elementos para reforzar las corporaciones. En el Estado tenemos un estimado de 22 mil policías, con eso satisfacemos la media que nos marca el Secretariado Nacional, la media que toma como referencia a nivel internacional la ONU, que es de 3 policías por cada mil habitantes, es a la que debemos de llegar. ¿O sea, cuántos son también? Estaríamos hablando aproximadamente, considerando policías municipales, más o menos unos 7 mil policías. ¿En qué corporaciones es donde hay más de 15? Es que aquí sí depende según los municipios, donde vemos una problemática, es en algunas regiones, considerar que también la contratación de policías siempre está sujeta a presupuestos, siempre está sujeta a capacidades financieras de los propios ayuntamientos, de las propias instituciones, pero de la misma forma, como queremos incrementar el estado de fuerza estatal, estamos generando con los municipios un incentivo. Enrique Ibarra Pedrosa, Secretario General de Gobierno, destacó que los nuevos elementos llegan con una convicción de servicio a la sociedad. Además, de haber aprobado los filtros y las capacitaciones, dejan la confianza de que habrá buenos oficiales patrullando las calles. Porque por principio de cuentas, para hacer una carrera policial, lo primero que se requiere es tener vocación para el servicio que ustedes han elegido como forma de vida. Ya lo comentaba su compañero Carlos, que habló a nombre de todas y de todos ustedes, que no todos los que iniciaron culminaron. Ello, por supuesto, se debe a que ustedes están forjados por lo que él llamó la disciplina, la tenacidad y, sobre todo, el afán de servir a los demás. Señal informativa, Henry Saldaña.